Es mejor que no me vean. La Pitya tiene un montón de protección. ¡Suscríbete! 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 No dejaré que dispares otra vez ¡Arqueros! ¡Refugiaos! ¡Disparo desde aquí! Bueno, ya no podremos usarlo como orden ¡Ahora te tengo! ¡No irás a ninguna parte! ¡No se ha esfumado! ¡Vamos buscando! ¡No dejaremos que escape! ¡Vete! ¡Ya! ¡No se va a hacer tu final! ¡Cobarde! ¡No! ¡Grito! ¡No! ¡No es difícil! ¡Por mí te alcanzo! ¡Esto es demasiado fácil! ¡No es mi suerte! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya puedo verla! ¡Gribson! ¡Un niño lucha mejor que tú! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Déjalo, no! ¡Mure! ¡Que se nos echaba! ¡Que se nos echaba! ¡Hay cachorros que luchan mejor que tú! ¡Que se va! ¡Ahí estás! ¡Te encontraré, cobarde! ¡No puedes vencerme! ¡Ah! ¡No te escaparás tan fácilmente! ¡La tengo a tiro! ¡Hay cachorros! ¡Ah! 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 Cuando en cuando para comprobar que estoy bien atendida. Ya tengo la casa más grande de toda la jora de Delfos, pero sigue ofreciéndome dracmas por las molestias. Me da escalofríos. ¿Cómo se llama? El Penor. ¿El Penor? ¿Es miembro del culto? No estoy segura, pero sí lo es. Seguro que tiene lo que necesitas. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Hay un fuerte al sur del Valle de la Ninfa. Dicen que ha estado haciendo negocios por esa zona. Me ha sido muy útil. Ahora vete de mi casa. Debería contarle a Herodo todo lo que Lapitia me dijo del culto. A lo mejor él sabe algo. ¿Y bien? ¿Qué te ha dicho Lapitia? Que el culto de Cosmos quiere encontrarme. Pero voy a hacerlo yo antes. Dijo que se reunían en una cámara secreta bajo el templo de Apolo. Así que es cierto. Si el culto ha hecho algo, es lograr engañarme. No puedo entrar sin máscara y capa. Es el rasgo distintivo de los miembros del culto. El templo de Apolo está bajo la cueva de Gaia y se encuentra fácilmente. Pero una máscara y una capa del culto, ¿cómo vas a conseguirlas? Lapitia me dio la única pista que necesitaba. Cuando esté lista nos reuniremos en el templo. Yo de momento mataré al malaca mentiroso del Penor. ¡Tú! Esto es suelo sagrado. No deberías estar aquí. ¿Y? O te vas o me dices lo que quieres. ¿Quién eres? No pretendo faltarte. Pues contesta mis preguntas. ¿Quién eres? Para algunos soy la portadora del águila, pero mis amigos me llaman Cassandra. Soy Daphne, líder de las hijas de Artemisa. Y puede que tú seas justo a quien he estado buscando. ¿Y a quién estás buscando? A alguien que luche y cace, que abarque este mundo y el de los dioses, que acepte mi desafío. Dicho de esa manera, ¿cómo no voy a aceptar? No muy lejos de aquí hay un jabalí. Mátalo y luego tráeme su piel. ¿Quieres que mate a un cerdo? Este no es un jabalí cualquiera. Veamos si estás a la altura de mi desafío. Mátalo y tráeme su piel. Te estaré esperando con tu recompensa. ¿Crees que te sólo fui para una de las imágenes marcas? ¿Quién estás a la forma tan y porque tui 같아요? Gracias por ver el video.